Hola, estamos para compartir Sí, Romero Hoy estamos con nuestro querido amigo Azrael del Mayor Un ángel entre nosotros con proyectos innovadores que ya nos va a contar. Gracias querido por estar con nosotras Gracias a vosotras por darme voz en vuestro espacio y en vuestro canal Muchas gracias Hola querido, estamos acá a plena presentación hace muy poquito presentaste este gran proyecto de televisión, música, danza arte ¿Por qué no nos contás y haces el despliegue total para poder compartirlo con toda nuestra audiencia? Vale Este es un proyecto, Fenix Secret que además en Petit Comité me acuerdo que el año pasado en Buenos Aires os compartí en un pequeño secreto y os estuve enseñando imágenes y escenas de la película Fenix Secret nace como consecuencia de una digamos de una ideología y de una ilusión de Víctor Aroca que es el guionista y director y CEO de este proyecto y que tardó 18 años en darle forma y tardó 18 años en dar a la luz porque durante estos 18 años hubo un proceso largo por su parte de transformación y de crear lo que es toda la figura y el proyecto de Fenix Secret ya que Fenix Secret es un proyecto global planetario que va a estar en 195 países traducido a 12 idiomas entonces Fenix Secret es una plataforma audiovisual de streaming que a través del arte y de la espiritualidad pretende dar un impulso a la nueva conciencia planetaria es más que un secreto esto es una caja de Pandora o sea hasta dónde vas a llegar con esto porque veníamos mirando los punteos ¿no? sí vamos a llegar hasta el final porque entendemos entendemos que que Dios no une a personas sino que une a propósitos y tanto Víctor Aroca como el CEO y originador del proyecto Fenix Secret como todo su equipo su Dream Team más interno más cerrado todos somos personas en conciencia conectados conscientes seres conscientes de la nueva humanidad y en ese núcleo estamos expandiendo todo este proyecto desde España Arrael querido contanos desmenuzando el proyecto todas las áreas que abarca y nosotros lo vimos off the record y vemos la excelencia y el profesionalismo que hay detrás la calidad que hay detrás se percibe se ve contanos un poquito todo este desglose de qué en qué consiste bueno es un proyecto es una es un megaproyecto planetario en este momento se inicia con un casting que ya se ha hablado o sea ya se ha abierto el periodo de inscripción que está aquí en FenixCeque.com pueden encontrar lo que es el cuestionario podrán observar que para acceder al casting las premisas necesarias es que tienen que ser espirituales entonces buscamos personas que sean espirituales para estar dentro de este proyecto eso para empezar después de esto lo que se hace es que hay todo un equipo detrás que va a realizar una digamos una selección entre todos los candidatos al proyecto de FenixCeque se busca en este momento pues se busquen a actores se busquen a actrices a personas que dominen el canto el cine modelos incluso informáticos que tengan contacto con la inteligencia emocional músicos de estudio fotógrafos directores guionistas danza show interpretación todas estas disciplinas como puedes ver son disciplinas conectadas con el arte con el entretenimiento y con la con la idea de que usar toda esta cultura que está a nuestro alcance focalizarla hacia la expansión de la conciencia las áreas que abarca el Fenix Secret es son nosotros llamamos los multiversos vamos a empezar por el multiverso cinematográfico donde vamos a empezar a desarrollar 11 temporadas de 11 capítulos cada temporada wow ya tenemos ubicados los estudios aquí en España que aún no puedo revelar dónde van a ser son muy famosos y muy conocidos y todo lo que es tema de 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 lo que es el guión la estrategia de la película todo ya está realizado tenemos dos guionistas maravillosas una que vive aquí en España y otra que vive en Argentina casualmente o causalmente causalmente y entonces ella estará aquí ella vendrá aquí a España el día del casting vamos a flotarle un viaje y vendrá a estar con nosotros el día 24 de noviembre del 2024 en el Teatro Goya de Madrid creo que tengo aquí unas imágenes voy a ver si puedo compartirlas del Teatro Goya ah sí está aquí mira que bien espero que os guste es uno de los mejores teatros de de España por no decir de Europa wow este es el Teatro Goya donde vamos a hacer la selección del casting y aquí vamos a hacer va a ser una una selección en este teatro y no solamente va se va a poner a prueba la interpretación de los asistentes sino que habrá un show habrá un show y un espectáculo muy bonito que estamos en este momento desarrollando y creando nunca se ha hecho nunca un casting en este formato un casting es un casting vas a hacer lo que tienes que hacer y te marchas no aquí va a haber un show dentro del mismo casting que lindo claro estos nuevos formatos a todos los niveles desde lo espiritual el entretenimiento la música pero todo enfocado a a otro a otro humano ¿no? a un humano mucho más evolucionado claro mira hay una cosa que se está cumpliendo acordaros de lo que decía o de lo que dijo Zafiel ¿no? él dijo hace años que el cambio de conciencia iba a venir a través de los medios audiovisuales sí porque porque era un medio muy potente y muy rápido donde llegaba es decir nosotros vosotras y nosotros llegamos a donde podemos llegar pero imaginaros una plataforma de streaming como es Fenix Secret capaz de estar simultáneamente en Argentina en China en no sé en España en África en Canadá la potencia que en este momento genera Fenix Secret hacia un cambio de conciencia ya se está manifestando y ya es porque este proyecto ya está en marcha queremos ver un poco más ¿nos podés mostrar la página? yo digo porque nuestra audiencia ya lo quiere ver nosotros ya queremos participar no sabemos ni cómo pero ahí vamos a estar entonces si nos podés ir mostrando un poquitito claro que sí te comento ahora mismo donde tenemos la página mira voy a compartir pantalla esta es la esta es la página de Fenix Secret donde aquí puede tener toda la información que necesita cuando se introduces o cuando te introduces en la página de Fenix Secret te encuentras en esta página del casting arriba puedes hacer tocar en las pestañas donde puedes ver donde pone casting se abren estas pestañas y se ven las especialidades que estamos buscando interpretación inteligencia artificial ilustración show fotografía modelos cine televisión canto música danza todo lo que tenga que ver con el arte más abajo están las instrucciones de cómo participar y en el casting esta es la primera hoja que es muy atractiva aquí puedes bucear tranquilamente aquí te puedes encontrar el Dream Team que somos unos cuantos y todas las especialidades que vamos o necesitamos que vengan a hacer sus propias pruebas Víctor Aroca es el creador es el CEO del proyecto y protagonista de la película que lindo Israel contanos desde este es el CEO el protagonista de la película y creador de Phoenix Secret contanos desde tu visión desde tu experiencia en este paso por la tierra todo esto que que te moviliza en esta creación de lo nuevo porque claramente y con la foto final de de él así como muy futurista está la creación de lo nuevo que te pasa a vos internamente pues a mí lo que me pasa es que me agito por dentro de satisfacción y de y de nervios sanos es como el niño que le dice el papá le dice al niño mañana no vamos de viaje no duerme esa noche no duerme porque mañana se va de viaje se va a Disney World entonces a mí me pasa esa agitación de niño de un proyecto nuevo novedoso un proyecto con un alcance mega planetario y que es un mensaje único no hay ninguna plataforma de streaming dedicada a esto solo con esto es decir y además es una producción propia es decir todos lo vamos a crear nosotros porque somos autosuficientes porque ya tenemos un elenco dentro de nuestro equipo de directores de cine de guionista preparadores físicos también tenemos por ejemplo figuras como los alistadores de combate de de las escenas de combate por ejemplo de Troya y de Batman esa persona ya está dentro de nuestro equipo ¿no? quiere decir que hay gente de mucha relevancia a nivel internacional de Hollywood que ahora no puedo no puedo desvelar pero que ya están con nosotros que son una realidad y que ya estamos en marcha todo el equipo y todo el proyecto Israel estás en el rol de Dios digamos porque es un rol creador entonces poniéndote en ese rol definitivamente ¿cuál es el objetivo de esta gran creación? el objetivo es ayudar e inspirar a la humanidad hacia un camino de evolución hacia la nueva conciencia planetaria ese es el rol que Phoenix Secret va a realizar porque no solamente vamos a hablar de la nueva conciencia de la espiritualidad del buen hacer a través de la película o de las series que vamos a hacer sino que además vamos a salir de la pantalla para traerlo al mundo tangible de la materia es decir no solamente vamos a ver series súper espectaculares porque es una película de futurista es una película que está basada en el futuro de la tierra en este futurible que yo hablo muchas veces que ya están diseñados que solamente tenemos muchas veces que vibrar ahí en alto para diseñar una nueva humanidad como somos dioses creadores muchas veces se nos dan esas herramientas se nos dan esa oportunidad que si sabemos aprovecharla somos capaces de cambiar el futuro porque igual que la oscuridad hace un papel y hace su trabajo la luz también tiene ese mismo derecho y tenemos esa capacidad de alterar un futuro un futurible que ya está diseñado porque hay que recordar que en esta matrix en este en este en este cubo tridimensional cada nodo de intersección es una creación basta con ir al siguiente nodo para crear una nueva frecuencia y cambiar y Fénix Secker pretende hacer esto a través del arte y la espiritualidad darle un giro importante al formato de pensamiento de la humanidad hacia una humanidad unida libre y más completa Israel vos canalizás vos podés ver otras líneas de tiempo escucharte a vos hablar de futuro es alentador porque significa que hay un futuro contanos este proyecto en parte también es canalizado también has recibido información que nos vas a brindar a ver no sé cómo va a sonar esto pero no lo voy a decir porque puede puede parecer pedante yo luego te lo digo en pantalla a puerta cerrada vale pero sí que es un proyecto inspirado con eso os lo voy a dejar luego lo diré en particular en privado pero sí que es un proyecto privado piensa que el Dream Team es decir el equipo interno de Víctor Aroca del CEO de lo que se ha rodeado es de personas que somos canalizadores que somos medium estamos muy conectados con la fuente somos personas que prácticamente la gran mayoría que lo componen venimos casi sin el velo ya venimos con el velo quitado con lo cual el sentido de misión y de propósito aumenta porque ya no haces una cosa porque te guste o porque te plazca sino que nos nos sentimos en misión ¿de acuerdo? eso es el proyecto de lo que hay detrás de la sustentación de este proyecto qué maravilla ¿no? juntarse a unarse en este proyecto y todos sin velo saben cuál es su misión y poder cada uno el propio talento claro hace dos años me llamó Víctor Aroca el director y me invitó a su casa y bueno él había oído de las redes sociales en las redes sociales de mi perfil le gustó vino no vino no me llamó bueno y acepté su invitación y cuando me contó el proyecto hace dos años me dijo ¿quieres estar con nosotros? digo yo ¿cómo no voy a estar dentro de esto? ¿cómo voy a negar esto? si es que me estás contando mi futuro cuando él me estaba contando el proyecto y el dosier que ya lo había origen un dosier que él me dejó para que le echara un vistazo lo que yo estaba viendo era mi sociedad lo que yo estaba viendo era Pleiades lo que yo estaba viendo era mi futuro de donde yo vengo y me pareció un milagro decir no me digas que tengo la capacidad de aportar de ayudar a gestionar este nuevo mundo bajarlo para proyectarlo Israel 2024 Planeta Tierra ¿qué está pasando? ¿qué percibís vos? ¿cuál es tu mirada? pues mi mirada es de mucha lo que yo veo es de mucha agitación es de mucha agitación por eso llevaba tiempo diciendo años atrás que el 2024 era un tiempo de estar tranquilos y sosegados porque íbamos a ver cosas tan distópicas que las estamos viendo que iban a agitar los corazones de mucha gente y por desgracia agitaría los corazones de semillas estelares que aún no han despertado y es para mí lo más importante es que las semillas estelares guarden calma porque todo lo que vamos a ver a partir de ahora es para agitarnos y sacarnos de nuestro centro y es para que volvamos a olvidarnos ¿no? cuando empezamos a recordar viene la agitación para que estemos atentos a distraídos claro te bajan la vibración te introduces en este reino en este reino dimensional pierdes tu perspectiva pierdes tu futurible y eres imbuido por el sistema ¿hay alguna canalización que hayas tenido hace poco que quieras compartir con nosotras y nuestra audiencia? Recibo muchas muchas informaciones a lo largo del día o de las semanas ¿no? Las informaciones que me están llegando en este momento es de que tengo que tener calma y porque estamos en un periodo de cambio el 2024 va a acabar de una forma extraña entraremos en una especie 2025 y 2026 de desorientación porque esto es el principio de la desorientación 2024 empieza termina en un pequeño caos pero vamos a seguir desorientados como una brújula que empieza a pegar vueltas no amarca ni el norte ni el sur ni el este y nos van a tener agitados durante dos años 25 y 26 y ahí va a ser muy difícil reorientarnos pero no preocuparos que Fénix Sec está aquí para ayudaros a inspiraros no os preocuparos por eso el revulsivo está aquí arriba Fénix Sec creador de qué va esa película que va a ser Víctor un poquito no puedo hacer spoiler no no un poquito un poquito para inspirar a nuestra audiencia que digan bueno a ver es muy pronto para hablar sobre ello no quiero hacer spoiler pero os puedo garantizar que si os gustan las películas futuristas que venimos del futuro veremos maravillas del futuro transportadas aquí al presente naves super mega edificios modernos ingeniería arquitectura que aquí no se ve ni no lo piensan ni por asomo tecnología impensable claro este es todo mi mundo del cual yo vengo es decir yo vengo ahora mismo estoy sin mi velo y yo sé quién soy ahí arriba en mi sociedad y lo que hacía lo que hago entonces claro me parece algo brutal porque mucha de lo que aparentemente es ficción no lo va a ser ese es el truco claro ¿en qué etapa del despertar estamos? estamos en una etapa del despertar muy primario muy primario no estamos despertando desde el lugar adecuado la gente se enfada se enfada cuando hay un comunicador que intenta agitarle la conciencia porque se siente amenazado siente amenazado su sistema de creencias y bajo ese prisma esa frustración que tienen consigo mismos lo sacan y lo proyectan contra los comunicadores diciéndole barbaridades que ahora no voy a darle fuerza aquí en pantalla pero tienen que saber todas estas personas que manifiestan su vida contra los comunicadores me da igual que sea yo o quien sea un respeto a los comunicadores que ya no hablamos de que tengan razón o no tengan razón para mí me merecen todos mis respetos porque ya es suficientemente valor exponerte y expresarte y dar la cara en un canal y otros de una forma cobarde y vil detrás de un logo sin fotografía o una fotografía falsa se atreven a machacarlos se atreven a insultarlos a reírse a mofarse tienen que saber que de los que se ríen y se mofan es de sí mismo porque solamente están manifestando su propia carencia intelectual su propia miseria espiritual y lo digo desde un lugar bonito podría ser mucho peor bonito porque no quiero sacar el genio de ángel porque ya sabéis lo que hacen los arcángeles cuando se les da una orden desde arriba no hay tutía son los mensajeros es parte de la ignorancia porque a veces uno no hace eso bueno aquí hay una agresión una imponer pero porque están viviendo con los velos entonces cuando empiezan a caer será hablaremos viven con los velos efectivamente viven con los velos y yo lo puedo entender porque también vengo de aquel lado del lado oscuro vengo de aquel lado ¿no? entonces sé lo que se siente ese grado de frustración de no saber quién eres no tienes información de por qué estás aquí para qué estás aquí muchas personas fallecen sin darle respuesta a esas grandes preguntas todas estas preguntas y filosofías que circulan por el mundo para que intentan ayudar al ser humano para darle una explicación a su existencia y un sentido a su existencialidad pues es lo que vamos a pretender a través de la serie de Friendly Secret a través del cine ayudarles a inspirar a encontrar ese camino Arrael esto de hacerse grandes preguntas para la gente que está empezando estos caminos para la gente que se está asomando a la vida espiritual y también para los que hace rato que ya están estas buenas preguntas ¿cómo lograrlas? ¿cómo conectar con la buena pregunta? para conectar con la buena pregunta uno tiene que abandonar el ego tiene que abandonar el personaje el personajillo y ponerse en una posición de humildad muchísima humildad y valentía porque no todo el mundo está preparado para hacer este acto de empezar a andar un camino que yo lo llamo el camino de vuelta a casa mientras que esté el personaje frente a ti este ego creado por una estructura de pensamiento psicosocial que no está mal que está bien que nos ayuda a poder movernos dentro de un comportamiento y unas relaciones humanas en este planeta pero perdemos de vista que nosotros no somos esto que nosotros somos algo más grande que esto esto no nos representa es solamente un avatar con una fecha de caducidad nada más y siempre digo ¿qué vas a hacer con este traje alquilado? ¿vas a estar todo el tiempo quejándote? ¿vas a estar todo el tiempo deconstruyendo? ¿cuándo te vas a poner manos a la obra? ¿cuándo vas a salir del armario espiritual? ¿cuándo vas a tomar la rienda de tu vida? ¿cuándo vas a dejar de entregar el poder a nada ni a nadie? ¿cuándo? 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 y la gente nunca llega al ¿cuándo? entonces posponerlo posponerlo no les gusta salir de su zona de confort entonces solo unos pocos tienen esa humildad necesaria consigo mismo de decir voy a salir de mi zona de confort a sabiendas que cuando sales de esa zona de confort hacia donde vas es a perderte porque vas a perder toda referencia de lo que tú te crees que eres y ahí es cuando empieza el auténtico transitar hacia tu nueva verdad y hacia tu nueva realidad qué bonito ¿no? qué bonito me quedé embelezada cuando estabas hablando y estabas así qué hermosa y lo decías de una forma que yo iba pensando digo bueno ¿cómo será el primer paso? y automáticamente ibas contestando y entonces es como para para sacar esta perlita y ofrecerla hermosísimo yo lo dejo ahí para que le demos aquí al intelecto machacón machacón dale 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 que tú puedes arrael ¿hay algún mensaje importante que en este momento deba ser dado? sí claro 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 me dicen a ver cómo lo dices un momento por eso estoy buscando porque si lo digo tal cual me ha llegado vamos a acabar mal apelado a tu astucia y creatividad efectivamente voy a voy a sabiduría esto un poco es un mensaje potente es un mensaje que lleva mucha firmeza pero lleva mucho amor firme pero con amor es una advertencia de la fuente que él dice ¿cómo cómo llegáis a pensar que sois lo que sois cuando no sois lo que sois? vivís en un sueño y en un espejismo ¿por qué seguís por qué seguís dándole forma al sueño que no os pertenece? salid del sueño y sed vosotros mismos pues es una realidad que se disuelve ante ti como una azucarillo te lo pongo casi en un pequeño verso para que lo empieces a desgranar porque hay mucho transformo en estas palabras por no decir otras cosas más fuertes pero lo he puesto de una forma como los profetas cuando anuncian eventos importantes que no diga la humanidad que no está advertida después y que no está avisada después impecable impecable que más vamos a decir a la humanidad a es siempre un placer estar contigo te mandamos un abrazo gigante a vos a teresa y gracias por compartir esta sabiduría tan directa de la fuente y vamos a y vamos a mandar un abrazo también a Víctor porque porque hay que tener con qué estar a cargo de este gran proyecto y a todo el equipo buenos augurios nos gusta dar buenos augurios a todo esto que nace y ya sabes Israel que contás con nosotras que cuentan con nosotras para todo lo que en misión podamos aportar desde lo que lo que hacemos y también desde el desafío muchísimas gracias y un abrazo de corazón hermano muchas gracias a vosotras y somos familia lo sabemos me gusta esto de héroes héroes del futuro ya están acá ya estamos aquí ya estamos muchas gracias querido besos bendiciones para todos bye chao chao